¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estas son las siguientes fechas. Recuerden que, bueno, cada fecha que vayamos cerrando, lo voy a estar avisando. En enero seguramente vaya para la costa atlántica, vamos a hacer una bocha de fechas, así que estén atentos, vayan a mi Instagram, así se enteran de todas las fechas que cerremos. Vamos a ir para Uruguay, que quedan muy pocas entradas para la segunda función que agregamos, que es esta. También vamos a ir a Punta del Este y Maldonado. Se agotó la fecha del 21 en el Maipo, y agregamos una nueva en Capital Federal, que es esta, en diciembre. Y toda la gente de Córdoba, Santa Fe, Rosario y Paraná, ya falta menos para las funciones que vamos a hacer en diciembre. Saquen que están quedando pocas entradas para cada una. y bueno, arrancamos este bloccito que quedó... Les voy a contar una última cosa. Soy muy fanática del supermercado día. ¿Acá alguno? Sí, reen, el llavero. Tendría que hacer, ¿vieron las puertas ahora que se abren como que apoyás algo? Tendría que ser mi cosito de día, porque lo tengo ahí. Lo amo. Aguante día. Hay gente que le dice día por ciento, ¿vieron eso? Es re raro. Hay alguno acá, después de que dije que es raro, no lo van a decir. Claro, qué tonta que sos, Lucía. Pero día por ciento, dicen. Es como, estás leyendo el logo. Esa parte no se lee. No digo, voy a disco, circulito rojo. ¿Querés algo? No, porque es re caro yo voy a día. Y me encanta ir a día. Me encanta mi día. Yo le digo mi día porque es el de mi barrio. Porque a veces voy a la casa de mis amigos y vamos a día y dentro es como, mi día no está así. Mi día en esta parte no tiene los lácteos, no tiene sentido, tiene que estar allá. No tiene sentido de pertenencia a un supermercado. Ah, que era rara la que estamos. Pero me encanta, ya soy re amiga de la piba que trabaja. Digo la piba porque es una sola, que hace todo. Ay, qué mágico, qué barato es este lugar. Y fijate. Gente, muchas gracias, por favor. Un fuerte aplauso ahora para recibir a Nico Netrazi. Un aplauso para Lu Miranda, por favor. Boludo, me dieron la AstraZeneca a la segunda dosis. ¿Alguien le dieron hace poco? Sí, y qué onda, ¿cómo la recibieron? Me hizo mierda, sería un sueño que me haga mierda. Mierda con mierda arriba me hizo a mí, boludo. Boludo, pero nunca me había sentido así. Empecé a temblar, pero niveles. ¿Viste cuando, a ver, el chucho de frío cuando tenés fiebre, como que te rosa un poquito la remera y hacés como, ah, ¿viste? Bueno, yo me saco la remera y empecé, ah, ah, ah. Y no paraba, boludo, estaba mi novia mirando como, se me muere este chabón de dos metros acá, cagué fuego. Y yo como, ah, como, ¿qué hago? Ella me dice, ¿qué hago? Y no paraba de temblar. Te tengo que dar las claves de YouTube por si me muero. ¿En serio? Hay gente que murió de trombosis, boludo. ¿A tu? ¿Qué? ¿Qué? Hay gente que murió de trombosis. No, boludo, no te va a pasar eso. Mirá si me muero de trombosis. No, dale, basta. Ahora estoy bien, pero me asusté, porque dije, che, mirá, porque dicen que la AstraZeneca es como que la que más te puede matar. Aparte, puta, no sé, a mí me dijeron, se murió un chabón con AstraZeneca, dije, listo, yo voy a hacer el segundo. Y aparte voy al lugar y me dice, mirá, seguramente no pase, pero se te puede cerrar la garganta, y si pasa eso, andate al médico. Y yo dije, ¿para qué me decís eso, boludo? Aparte, si se me cierra la garganta, nada, voy a ir al médico. No me aclares eso. Es como si te atropelle un bondi, nada, después usa muleta. Digo, sí, ya sé. Y nada, estaba ahí todo enfiebrado, digo, se me va a cerrar ahora, y cagué fuego, ¿entendés? Me voy a morir temblando así. ¡Aaah! Y esta va a ser mi muerte, porque, ¿viste? La gente que se muere, como no, estaba bien y se murió el chabón. Re sano el pibe. Y se cagó muriendo. Yo dije, listo, yo voy a hacer ese hijo de puta. Oh, bienvenidos a mi casa. Es un lugar humilde, pero lo más lindo que tiene es la vista. Acompáñenme. Qué lindo desayunar así, todos los días. ¿Te imaginás vos a Picón Leofú? Es un monumento de Nico con un micrófono. Estallado ahí, tío. Todo lo más mal hecho, ¿viste? Cuando hacen palopas. Le dijimos a Fede, funciona en Picón Leofú, así que... Uy, lo dijo. En Picón, escriban si les gustaría que vayan y seguirían. ¿Cuántas personas son? ¿5.000? Sí, no, el último censo, 3.800. Ah, menos, bajó. Menos de 5.000, sí, apunate, por cierto. Así que, con que vayan, llevo ahí como un barcito de chiquito, ¿verdad? No, pero boludo, hay que ir a un predio, básicamente, las 3.800 personas, en Picón Leofú. No, para mí, si vamos la semana que viene, como ahora está como viral eso, capaz que vendría más, pero seguramente vamos a ser el año que viene, y la gente se olvida. Vamos a la semana que viene. Lo tenés que invitar a subir al Chori, al padre del Chori. Lo hace de ellos. Con el Chori y el padre del Chori. Un saludo a Leandro, el hijo del Chori. Me escribió recién. Y el nombre de la chica de Iron Man, ¿cómo se llamaba? La que inició todo. La autora principal de todo este relato. La que hace el chiste en realidad, lo gracioso de todo. Lo más gracioso fue ella. Y después acompañó el Chori. Pará, me escribió Lissandro, el chabón, que se dice el Chori. Me escribió recién por Instagram. Me invitó a comer un asado con el Chori. Ahí en Picún. 2022, asado con el Chori. Es bueno hacerlo nuestro. Contar chistes, hacer que la gente se divierta. Crear momentos memorables que se hacen virales. Más o menos. Miren, y en Teatro Bar, como yo como sano, nos prepararon esta comida hermosa. Increíble. Mercedes. Mercedes, unos genios. Y hay algo medio loco que Teatro Bar es uno de los primeros teatros que vine a actuar, que vinimos con Salchipapa, que era mi show que yo tenía con Pipa Barbato y Seguido Bono. Le tengo un cariño especial a Teatro Bar porque fue el primer teatro que llenamos. Era como la primera vez que había un teatro con gente que pagó una entrada y sin que los volantiemos. Fue algo re emocionante, fue hermoso. Y siempre nos trataron joyas. Por ejemplo, ahora nos está yendo bien. Y acá, al lugar que vamos, Fede, ¿cómo nos tratan? Fede. Bien. ¿Ustedes? ¿Cómo nos tratan cada vez que? ¿Joya o no? ¿Joya o no? ¿Joya o no? Vuelan cuando quieran, qué sé yo. ¿Cómo te ven, te tratan? Si te ven mal, te maltratan. Si el año que viene, a mí por algo, me empieza a ir para el orto, no te atienden ni el teléfono. ¿O no, Fede? No te han volado. Y es muy loco ver eso, porque comparamos, hace unos años nos iba bien, pero no nos iba increíble. Y había lugares que a la Fede le decían, chupame dos huevos, ese chabón no estuvo acá por miedo a que no metas gente. Está todo lleno. Claro, te decía, está todo lleno, está todo lleno. Y nada, y es como, es medio una bronca que me da, porque es como, uh, ahora está todo bien, pero si me empieza a ir mal, me da mal. Pero son la regla del juego. Y si es la vida misma, es una verga. Y si no llenas, anda a cagar. Si, son unos hijos de puta, la verdad, una bronca. Bueno, aprovechemos, salud, aprovechemos. Salud, papá. Aprovechemos que se acaba. No, pero dije, aclaré que acá no se tratan joyas siempre, pero hay lugares. Ah, legal. Si, 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 está aclarado. Está aclarado eso, si, si. Igual todavía, a mí no me atienden el teléfono. Gente, por favor, los teatros, yo voy a llenar. Téngame fe. Claro, vos te tratan para el orto ahora. No, no porque me va a llamar, sino porque no lleno. Ahí está. Pero si vinieran a vernos, a verme, eu. Claro, hay que los visten a tratar de estar vinacris. ¡No! ¡Cris! Che, ¿vieron el video de la mina esa? No, no, el hijo del Chori, no. Es eso re viral, eso, madre. El show era Yoda hablando de mis videos, viste. ¿Vieron el de, viste? No, boludo, el de la mina. El de la mina bardeando a un cana diciendo que los negros me hacen mal. Hija de puta, boludo. ¿Vieron ese video? La concha de su madre. ¡Ozalos! 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 ¡Pobre mierda! No, no, están locas, arriba. ¡Ozalos! 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 Boluda, ¿qué onda esa pendeja, boluda? Porque yo dije, pará, a ver, ¿qué opra, vos, quién lo vio? Levanta la mano. Ah, re viral se hizo. ¿Vos lo viste vos, maestro? ¿Cómo es tu nombre? Adelis. ¿Cómo? Alberto. Alberto. ¿Pero qué dijiste antes? Adelis. 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 No, está bien, pero ¿de dónde sos? Venezuela. Ah, de Venezuela. ¿Y por qué me metiste a Alberto después? Porque Adelis es Alberto... El apellido es Belén. ¿El apellido es? Belén. Belén. ¿Y Alberto? Pará, pará. Perdón, pará, pará. ¿Cómo? Ah, vos dijiste, vamos a buscar un nombre parecido para... ¡Ah! El chabón se readaptó el país mal, ¿viste? Era como... Vamos a llamarnos como ellos. Desayunar choripar a la mañana con mate. Maestro, llamate como vos te llamabas. Acá te lo permitimos, por favor. Esperá, viste el video. Y una pregunta. ¿Vos pensás que es una desequilibrada mental o es una pendeja maleducada? ¿Entendés lo que digo? ¿Una mocosa maleducada o una desequilibrada mental? La brecha es corta. La brecha es corta, pero digo, ¿es una piba que tiene que estar internada porque tiene problemas psicológicos extremos o es una mina que educaron para el orto? ¿Entiendes lo que digo? Y el alcohol encima. Y sacó toda su mierda, ¿no? Guau, boludo, esa pendeja. Esa pendeja es el meme de ese, ¿no? Debería haber hecho eso, ¿viste? Estás el otro día como, uh, uh, la que se me viene en la facultad lune, la concha de la luna. ¿Qué te pasó en el brazo, maestro? Te hiciste mierda. ¿Qué te pasó? Lavando los platos, ¿te cortaste un tendón? Chabón. Eso es machismo en estado puro. Es como, ¿podés lavar los platos una vez en tu vida? Dale. ¡Ah! Yo nunca había tocado un plato, ¿viste? Agarró el cuchillo con esto, ¿no? Tengo un tendón roto. ¿Sabés que a mí me pasó? Acá no se ve ahí, pero se ve que tengo nada, se ve ni en pedo. Esto es una visión en Banfield, todo como, pfff, perfecto. Vemos tus células, no. Acá tengo un corte, ¿sabés cómo me corté, chabón? Te lo voy a contar para que no te sientas mal, ¿está bien? Yo estaba ahí, estaba, yo tenía más o menos 12 años y estaba en mi casa, me voy a bañar, estaba desnudo en la ducha como cualquier persona, y no sé por qué me pintó, dije, a ver, estaba la jabonera, y dije, voy a columpiarme. Y apoyé, o sea, hice así, apoyé, la mano esta, y acá en la cosa de la bañadera, y me quise columpiar, instantáneamente se rompió la jabonera y me cortó todo el dedo. Y tuve que ir a la guardia que me pongan los cositos. Pero en mi mente era como, listo, voy a columpiar hasta que me aburra. Y nada, la jabonera es para decir, se llamaba jabonera, tenés que poner un jabón, no un nene de 12 años. Si no se llamaría víctima de un cura, ¿no? Claro. Bueno, nada. El maestro que se rompió, ¿dónde sos? ¿Desmisiones? Mira, ¿y qué haces acá? Un plato te destrozó los sueños, chabón. Todo por un plato de mierda, venías a cumplir tus sueños a la gran ciudad, y un platito del orto. Vos te escapaste de una dictadura. Estás acá, Manfield, este chabón, un plato, le destruyó todos sus sueños. ¿Puedes hablar con el levesonano que te explique? Es como, mirá, el plato vos tenés que agarrarlo bien firme. Bien. ¿Cómo te lo lleves? ¿Cómo te lo lleves? ¿Cómo te lo lleves? ¿Puedes hacer un planito? No sé si te van a ver. Ah, este es el único camarín que se puede ver a la gente, mirá. Ah, ¿por acá se ve la gente? ¿Puedes hacer un toque? ¿De verdad? ¿Puedes paletiar eso? No. Primera fila ¿Vos sos de? ¿Vos conocés Xéperes? ¿No sabía que existía Xéperes? Xéperes ¿Hay alguien famoso ponele de Xéperes que digas, este chabón vivía en Azacone? Es actriz, ¿no? Xéperes ¿Ahora están bailando? Ah, no, ese bailando, pero vos sabés que ella... Claro, es que ahí como que se comenta el baje Ahí está, ¿no? Con Irene De Laferrene Allá, ¿de dónde? De Laferrene Pero vos decís Laf Yo soy Laf Yo soy Laf Y luego, ¿qué anda? Nada, está bien, quieren saber dónde estaba la calle Laferrene Y... ¿sos de algún equipo de fútbol? Sí... Hinchas de Laferrene Hinchas de Lafe, claro, si no... Fue mal, ¿no? Che, ¿y qué onda ya...? ¿Mueve mucha gente en Laferrene? Un montón, ¿no? ¿Y cómo les está yendo? ¿Bien? Bien Bien, o sea, en qué... Espera, ¿en qué liga juegan? En la primera C Primera C ¿Y cómo están en la tabla? Cuarto Ah, bien ¿Y cuántos son? Veinte Veinte Oye, ¿y primero quién va? Verásategui Verásategui Verásategui, la concha, no se mueve Está bien, bueno ¿Y qué onda? ¿Vas a la platea? Al palco, a la barra Mirá, la barra no, pero voy a la popular Ah, mirá ¿Y me contás un poco de ese mundo? Porque... O sea, vas a la popular Pero no te juntás con la barra No, no Ah, mirá, ¿y por qué? Porque yo lo considero parte de la chao, pero no soy barra Sí ¿Porque la barra significaría que serías? No, barra es... Tiene negocio con el club Bueno Ah, claro, vos no estás metido ahí No No ¿Y tienes algún amigo de la barra? No, eh... Sí ¿Parece? ¿Ibas todos los domingos? Sí Religiosamente 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 Todos los fines de semana ¿Y puteás mucho? Sí Sí Es una pregunta Porque es por... A ver... Como que te vas a... O sea, realmente... ¿A quién puteás? Perdón Más que nada ¿A referí? ¿A los otros jugadores? ¿A los jugadores del AFE? ¿A quién más puteás, Asili? Depende de la situación No, ya sé, pero si tenés que sacar un promedio de todas las puteadas que hiciste en tu vida en la cancha ¿Sentís que fue más al árbitro? ¿O al equipo contrario? ¿O a tu mismo equipo? Eh... No... Sí... Al equipo rival Al equipo rival, ¿no? ¿Cuál es el equipo más odiás? ¿El equipo más odiás? Sí Almirante Brown Almirante Brown ¿Vos no conoces? ¿Alguien de Brown acá, no? Ah, pensé que me había levantado a vos ¿Nadie, no? Sigue acá Uh... La puta ¿Y también el equipo que más odiás es el AFE? No, no... ¿Qué dijo? Se lo pudo, tipo Ah, se lo empecé con ser unos putes ¿Qué pasa? Ah, yo sé los putes Los poquinos no le había cabido nada Hay que explicar por qué este pibe que tiene esa cámara siempre viene a las giras Ah, porque cada vez que filman para este lado estoy así como un enfermo con una cámara en la mano, ¿no? Claro, hay gente que piensa que es el fotógrafo Es el fotógrafo Ah, sí Pero más que... Cada vez que aparece la cámara estoy tipo... En una esquina, ¿viste? Filmando... Para el enfermito El de American Beauty sos... Claro, claro, estoy corta ahí, ¿viste? O estamos grabando un documental que lo vamos a estrenar el año que viene en algún momento que... y Mariano por eso vino a las giras Todavía no tenemos fecha de estreno del documental y no le vamos a decir sobre qué es igual... ¿Vale? ¿Vale? Se pueden dar una idea Se pueden dar una idea ¿Vale? Es un documental autográfico mío Sí Es sobre cómo conocí a Nico Yo estoy documentando esa experiencia Porque en algún momento... No, periodismo gonzo es Sí, sí, sí La movida es así En algún momento... ¿Vieron que yo subí desubicado a mi canal de YouTube? Que si no lo vieron vayan a verlo Ahí está mi especial Y en algún momento Vamos a grabar artesanal Y la idea de este documental es mostrar cómo fue el proceso para grabar artesanal Como que arranca muestra todas las giras Cosas que no se vieron en el blogcito, obviamente Una road movie Y muestra cómo se va Cómo es el proceso de armar el material de ir armando artesanal Y cómo es... Bueno... Nada No quiero espolear mucho Pero va a estar zarpado Y bueno, esa es la razón por la que está Mariano Y nada Todo metá lenguaje Porque también esto Podría ser parte del documental en algún momento ¿Cómo? No lo sabemos No, por el tiempo que estás contando eso Ah, esto sí Esto puede ser parte de esto Este blogcito puede ser parte del documental Es todo un... Una mamushka de filmaciones Y emociones Y de emociones sobre todo Y de llantos ¿Terminamos el blogcito con un arroz cocinándose? El arroz ese que comes vos Medio de insulso Sexy arroz Que pinta que tiene eso Mmm... Arroz con... Arroz con nabo ¿Nabo? Con nabito Mirá, para la gente del blogcito que ve que siempre morfamos repiola Ahí está Arroz con nabo Acá está la realidad Che, ¿Dónde está? Ahí te quería ver ¿Dónde tenés aceite? Un arroz nabo Uh, te voy a sacar un poquito de la salsita Uh, esa es muy buena Esa es la ahumada que compramos en Baris En Baris Me cae todo Una paja Aparte viste, arriba del fuego No, aparte de aceite que lo sacás más boludo No, que arroz boludo Boludo, ¿Lo vieron? ¿Se lo pasé a ustedes? Sí, ese ¿El de la ayahuana? Sí, sí, sí Salió una impro en Banfield Me hacen malos Los pobres No, sí, sí Me gusta la negro Me gusta la negro No me gusta la negro No me toques No haces mal Me gusta la gente de piel oscura Aparte está como desesperada No, 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 no No, pero Yo lo vi Lo más gracioso es Mi primera reacción fue reírme boludo Después como Lo pensás en decir no lo puedo creer Yo me río pero Pero es un montón Es como Es una risa de No puede ser No puede ser Lo que más risa me da Es los vecinos Están saliendo diciendo Loco ¿Qué están gritando? No podés decir eso No, flaca No, no Hay uno que está filmando que empieza a ser Guau Guau No se puede Al final el chabón que le habla en inglés Pero creo que lo hace medio irónicamente No entendí eso No, no Es tipo Para mí es como el amigo y hablan en inglés Viste Claro La historia era creo que Iban en un taxi con el novio o alguien así Y el tachero llamó a la cana porque estaban peleando feo Ah Entonces ahí frenaron Ah Te viste toda la historia Me lo contó mi papá Se lo conté Y ya también lo sabía No, no, no No, no Es increíble ¿Lo vas a poner en el tupper? No sé Me vas a poner en platito ¿Tenés platos? ¿En platito? Si Me da vergüenza Te vas a comer un plástico de retiro Ah ya Bueno ¿Bien? Voy a poner un leído Es como una papita ¿Viste? Y es re sano Es serio En este cuarto Filmamos Anecdotitas Las anecdotitas Tengo un cromita Acá se filma Acá se filma Acá pasa la magia Pasa toda la magia de anécdotas Pasa toda la magia de anécdotas A ver, levanta la mano maestro ¿El Jabuel? ¿Dijiste? ¿El Jabuel? ¿Dónde queda? ¿El Jabuel? ¿Y el Jabuel qué? ¿Es barrio? ¿Ciudad? ¿Ciudad qué es? Ciudad Ciudad, mirá ¿Está bien? ¿Un barrio, no? No, perdón maestro No me quiero meter con tu identidad ¿Ciudad? ¿A mí le tienes miedo al Jabuel? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Levanta la basura? ¿No se hace algo? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Mis amigos acá ya no miren porque tienen miedo el Jabuel? ¿Eh? No, no vienen a comer ni uno miren el Jabuel Yo tengo todo preparado y no cae ni uno Tienen cagazos los cagazos ¿Y saben? Si vienen a mi casa, se vienen Che, muy heavy y se es Jabuel Digamos que ayer me robaron la moto adentro de tu casa ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Aparte, te la robaron adentro de tu casa Te la robaron adentro de tu casa ¿Cómo? Te reventaron el portón ¿Con una bomba de estruendo? ¿Cómo te reventaron un portón? ¿Con una bomba de estruendo? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te reventaron un portón? Con barretas ¿Con? Con barretas ¿Con barretas? No sé qué es una barreta, ¿verdad? ¿Qué es una barretas? ¿Cómo un fierro? Es con lo que abren la caja de madera Uy, mirá, le hicieron así Trac, pra Se agarra la moto Un momentito, ¿eh? ¿Qué moto era? Un Smash 110 Un Smash 110 No sé No sé Un chocolate nuevo ¿Viste? Pero, a veces, ¿Te robaron con el casco? Sí, se llevaron el casco ¿Qué pasa? ¿Vos te iba a decir? Bueno, pues Además se rompe la cabeza, ¿viste? Es una realidad cuando se llevan el casco ¿Está nervidito? Ay, mirá ¿Qué tenés ahí? ¿La camarita? Si 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 no, ¿cómo iba a filmar? Bueno, mirá todo el chabón El chabón dibujando re rápido tenía Ni idea, ¿no? ¿Quién era el chabón? ¿Quién era el chabón? Se corre la bola en el barrio que son los del mismo barrio Que son los del mismo barrio Que son los del mismo barrio Está bien Pero, ¿sabés cuál? Si Está bien Pero, ¿sabés cuál? Si Y una pregunta ¿No querés hablar con los del AFE? Con un buen aplauso La fe Que soy yo Con un buen aplauso Y ¿De dónde se conocieron? En el barrio En el barrio En el barrio ¿Una fiesta? En el barrio se ve lista Y me sacó el vaso Y me sacó el otro ¿No? ¿Te sacó el vaso? ¿Qué estabas tomando? Y te dice No, mal está bien No, mal está bien Digo Pa, digo Pa, no Un tío raro Estoy dejando mal No, 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 no Pero ponele que vas caminando por la calle Y un chabón te grita ¡Mirá el cruzar! Como que Es raro, pero Es como ¡Eh! Está bien el chabón ¿No? ¿Y ahí qué onda? ¿Qué hiciste? No consiguió ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Se lo dejaste? No ¿Se lo sacaste? No ¿Se lo sacaste? ¿Y vos qué onda? ¿Y vos te fuiste a Iván? Porque dicen que del enojo al amor Un paso Entonces Es una buena estrategia Sí, ahí va la estrategia Por eso ¡Ah! ¿Ahí te enamoraste? ¿Las viste? Un chabón Una afectividad con su estrategia ¡La conchita anda! ¡Oh! ¡No! ¡É ¡Ay! ¡Traín! ¡Carлы! ¡Ah! 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 ¡Machó que ¡Ar! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!